Te quieres ir con putas, ¿verdad? Es todo tu pinche pedo Yo pues soy la morrita No, mejor que te cambien Eh, no es cierto, sí ¡Quítate! Yo soy este Porque tu papá Se quiere ir al Mamis Club Al Mamitas Club Está haciendo un hechizo la morra Claro, güey, claro Ahorita sacamos los horóscopos Bueno, el mamis está haciendo un conjuro O sea, tiene los muñequitos, un libro Ajá, es una madre Ok, aquí Va a ser lo mismo Ok, yo me subo de este lado Hacemos la misma dinámica Ok, baby Ahí está Espérate, yo te... Ahí está, ahí está Pues espérate que yo te diga Espérate Ahí está, ahí está, ahí está Pero vaya mal Pero por algo ya no somos esposos, bro Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí está Ahí está, ya no te muevas Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ya me agaché, güey Ya, ya, ya Va de nuevo, va de nuevo Por eso nos divorciamos ¡No! Espérate, espérate Ya no le muevo ¡Pinche madre! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! Ahí está, ahí está ¡Aguas, aguas, 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 aguas ¡Todo es tu culpa! ¡Agarra las madres esas! ¡Agarra las madres esas! ¡Agarra la manguera! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Se autoaspiren! ¡A tus ojos! ¡Mamá, me es que es teatrico! ¡Mira, ves! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ah, ok! ¡A ver, pégala! ¡Eh, cámara! ¡Las patitas! ¡Ah, tamano! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, yo no lo escucho a través del juego! No, este juego sin sonido no está chido ¡Ut, ámano! ¡Ay, hijo de puta, güey! ¡Pinche perra, madre! Sí, es contra mí ¡No, no, no, se lo clavo a mí! ¡Arriba, arriba, abajo! ¡No mames! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Véale! ¡Puta, mano! Ah, ok, ya se convirtió en mega truco Sí, sí, sí ¿Y aquí? ¡La verga! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me tira, güey! ¡No mames! ¡¿Cómo le hago?! ¡A la verga, a la verga! ¡No alcanzo! ¡No mames! ¡Ah, puta, mano! ¡A ti, dale! ¡Chingada, madre! Si nos morimos los dos, se reinicia este pedo Tiene que ser uno por uno si nos vamos a morir Hasta parece que hay que ponernos de acuerdo ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, no te muevas! ¡Tú no te muevas! ¡Casi te me parto en el dedo! ¡Güey, no! ¡Güey, no! ¡Güey, no! ¡Güey! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Verga, verga, verga! ¡Madre, verga! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ea, ea! ¡Hala, verga! Se reinicia el juego, ¿no? ¡Virga, Gustavo! ¡A la madre! ¡No voy a cagar! ¡Qué intenso está esto! ¡No voy a cagar como en cinco días, güey! ¡Del puto estrés! ¡Uy! ¿Nos besamos? ¿Nos besamos o qué? ¿Te la chupo? ¡Gachete! ¡Ah! ¡Ándale! ¡A ver, hay que experimentar! A ver, por el chiquito Se te cayó el jabón A ver, ¿dónde? Te voy a dar un lavado de cazuela, espérate ¡Ya, vámonos! ¡Lavado de cazuela! ¡Hala, hala! ¡Ay, ahora tenemos un arma! O sea, ya nos metieron a su tribu, ¿no? Ahora somos parte de Al-Qaeda ¡Hala, verga! ¡Hala, madre! ¡Oye, en qué momento! ¡Ay, mira lo que dice Kisari! Que se te ve chingón el rifle Gracias, Kisari Mucho me sabes, perra Que le gusta tu rifle, dice ¡A huevo! Ya nos separaron ¡A huevo! ¡Tenés esto a la madre! ¡Lejos de este pendejo! ¡Puta mano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hala, verga! ¿Qué tienes? ¿Por qué me estás violando? Estoy haciendo esto Y tú con tus pendejadas No mames, ¿qué es eso? Trae escudo y todo el pedo ¡Hala, verga! ¡Ay, güey! Te mueves bien rico, papi Espérate, no ¡Hala, verga! ¡No lo alcanzo a ver! ¡No lo alcanzo a ver! ¡Ay, güey! Ahí está, ahí está Atínale, ponle mecánicos ahí ¡Mecánicos! ¡Puye, puye! ¡Nos van a perseguir, güey! ¡Te fuiste hasta allá! ¡Me están corretiendo! Pero ya traen crema, ¿no? ¡No! ¡Ya traen crema! ¡Tacos o qué, verga! ¡Han robado mi cámara! ¡Ah, mira! ¡Tómame una foto! Así como una de tus chicas francesas ¡Ella! ¡Eso, perro! Espérame, deja cambio de pose Deja cambio de pose ¡Ey, tómame foto! ¡Tómame foto! ¡Estoy cansando! ¡Me está doliendo el brazo! ¡Aún acá con la ardilla! ¡Aún acá con la ardilla! ¡De recuerdo, de recuerdo! ¡Éale! ¡Era, así! Así huyo de las ardillas ¡No le atino, güey! ¡No le atino! ¡Se mueve mucho! ¡Se mueve bien rico! Pues si se mueve rico Ya hubiéramos terminado bien rápido ¡Me quédala, me quédala, me quédala! ¡No, me atrabé! ¡No, no te atrabes! ¡No te atrabes! ¡No te atrabes! ¡No, ya viene contra mí! ¡Ya viene contra mí! ¡Ya viene contra mí! ¡Ayúdame, mi amor! ¡A la verga! ¡Pues yo pensé que esta madre nos llevaba en automático! ¡Bajan! ¡Bajan! ¡Si no gano, no está divertido! ¡Ey, cálmate a la verga! Yo era esa niña castrosa que decía ¡Ya no, no jugamos porque no gané! ¡Ingeniero! ¡Epa, epa, burra! ¡Epa, burra! ¡Epa, epa, epa! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la, ola, ola, ola! ¡Oye, salgo pa! ¡Ah, no podemos hacer nada! ¡Discúlpame a la verga! ¡Disculpame, no te muera! Siempre me chicas que son cosas que no es que quieres divorciar a la verga. Es que nos agarraban... Nos agarraron como puerto. Agarraron el porro, agarraron. ¡Aguas, aguas, aguas! ¡A la verga! ¡Me demoré! ¡No te mueras! No te preocupes, como siempre yo haciendo todo el trabajo. Es que estoy muy chiquita, no me veo. Tú eres una bolota, estás muy gordo. Ah, ¿me estás diciendo gordo? Sí. ¿Algún pedo o qué? Tócate ahí, voy a hacer que me siga a mí. Decidió a ti. Recuerda que con la X puedes... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate! Definitivamente si alguien ya necesito ayudar, no voy a acudir a ti, ¿eh? Acá, mira, ya. ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! No te mueras, la Yossi ya me dejó... Ya me dejó sordo. Un shot para cada... A ver si te llores... ¡Shot! ¿A quién le pasa? Me deserío. ¡Ya ando bien pedo, Manda! ¡No! ¡Basta! ¡Pausa! ¡No, Pampus! ¡No puedo! ¡Ay, Yossi ya me... Todos valientes hasta el que el insecto huele. ¡Verga, madre! Güey, es que volteó para dispararle a la mierda esa y ese baboso ya está brincando otra vez y me matan otra vez. ¡O lo veo a él o veo la mierda esa! Nomás tenemos que... Tienes que dar dos brillazos y estamos listos. Bueno, a ver. Por hijo de perra. ¡Perdóname, perdóname! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, viene contra mí! ¡Me caga y me voy contra él! ¡Ahí está! ¡Funcionó! ¡Ok! ¡Se detiene cuando muero! ¡Te tienes que morir, bro! ¡No! ¡Y pues tú la disparas! ¡Y pues tú la disparas! ¡Ponte, ponte! ¡Ahí está, ahí está! ¡Huevo! ¡Pinche la dispara! ¡Que involucra la pérdida de un ser querido! ¡Lista! ¿Pero no sabes de qué? ¿De mí? Mira, se puso de perrito. ¡Uy, pa! Agárralo, agárralo. ¡Ponte, ponte, ponte! ¿Cómo le haces así? ¿Cómo le haces? ¿Con qué letra? Oye, dice ¡Wow! ¡No lo estamos colchando! ¡Qué asco, verga! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Se le quemó un motor! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Nuestro camarada! ¿Qué? ¡Verga! ¡Ala, chica! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, 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 ala!